Música y gol, gol alololololololololol, del Barcelona, de la Pulga, de la Pulga, de la Pulga, del barrieta cósmico, Messi, targeting teotrasa, Boyanetó, Boyanero al interior del área, van a rematar y gol, el matador, del matador, del matador, del depredador, de Boyan, de Boyan, de Boyan, Kriki, al lanzamiento, un metrallo de la frontal, Bachabi a la escuadra, ¡Viva Barcelona! ¡Campeón! 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 ¡El arquitecto! ¡El arquitecto! ¡El canterano! ¡Xavi Hernández! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva! ¡El marido! ¡El canterano! ¡Viva Barcelona! ¡El sueño se defiende! ¡El Barça se corona! ¡El Barça se canta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!